Hoy comenzó una audiencia independiente para evaluar más de 100 presuntas infracciones de las normas por parte del Manchester City. Normas que están relacionadas al fair play financiero. Estas habrían sido cometidas entre 2009 y 2023. Entre los argumentos contra el City, se señala que no cooperó con las investigaciones de la Premier League. El Manchester City podría enfrentarse a multas, deducción de puntos o incluso perder los títulos y la categoría. Y le dice...